Por acá, para Sintonía Alba Radio, buenas noches para ambos, Samuel Sepulveda. Para Maxi, en primer lugar, se logra el objetivo finalmente, la clasificación, el hincha lo celebra. Pero de parte de ustedes, quería escuchar la autocrítica, finalmente la figura termina siendo Brian Cortés y esperamos bastante más de este partido, de acuerdo a lo que se vio en Mendoza y lo que se vio en las primeras fechas del torneo nacional y de la Supercopa. Sí, tuvo una tapada sola, como dije, creo, que fue... Fue la cancha, le escapó por abajo el pie. Y después la otra, creo que fue el surdito que giró, que creo que la pelota se iba. Pero en definitiva, nosotros tuvimos tres palos. Lamentablemente no nos pudimos convertir. Y el arquero de ellos, al último, tapó un par de pelotas también. Obviamente que si el fútbol son momentos, si vos ves los momentos de jugada, yo creo que aún así, aunque ellos por ahí salieron con todo y nosotros tuvimos un preciso, creo que el partido lo merecimos ganar nosotros por las cantidades de chances que tuvimos. Porque de verdad, yo no me acuerdo dos chances que ellos tuvieran claras, ¿no? Pero bueno, eso queda a criterio de cada uno, esa es la opinión de nosotros, así lo vemos. Pero obviamente no nos vamos a quedar con eso. Como dije, merecimos ganar para mí porque tuvimos tres palos y la jugada más clara. Porque obviamente ellos salieron a buscar el partido y dejaron espacio. Pero hay que seguir mejorando, hay cosas para mejorar, ganes o pierdas, siempre hay ganas y cosas para mejorar, así que estamos tranquilos por eso. Gracias, Maxi. Y para Jorge, se vienen semanas complejas, una carga de partidos importante, la fase 3 frente a Esportivo Trinidense, Paraguay, viaje, la próxima fecha frente a Guachipato, campeón vigente, y luego clásico de local. ¿Se viene dosificación quizás como lo vimos antes O'Higgins en Rancagua? Muchas gracias. No creo, depende cómo evolucionen de mañana. Mañana van a estar cansados seguro, golpes y veremos cómo están todos. Pero bueno, era lo que buscábamos, clasificar a la siguiente fase y jugar ahora con el siguiente rival. Somos el equipo más grande de Chile, entonces el equipo grande tiene que acostumbrarse a adaptarse a todo. Así que tenemos que, con el correr de los partidos, el equipo va a mejorar en el juego y también los muchachos van a asimilar este tipo de partidos mucho más rápido. Así que, bienvenido sea. La verdad que yo estoy muy contento que se dé de esta manera y la cantidad de partidos nos viene bien a todos.